¿Qué tal familia? Bienvenidos, el gusto de reencontrarnos, somos principales, tu revista de la tarde. Javier Cuadra Jiménez, sin controles técnicos, Carlos Cuadra, aquí te habla, con mucho gusto. Hasta las 20 horas, hoy en un día muy, pero muy especial, estamos acompañándote por aquí, por Canal 11 de Santa Lucía, República Oriental del Uruguay. En la jornada de hoy, amigos, tenemos el Campeonato de Conga, ya Javier las va a poner en pantalla, en instantes, nada más, cómo se juega la fecha de hoy. Hoy se van a estar definiendo quién será el representante de cada uno de los grupos. Los dos ganadores del grupo 1, a primera hora, jugarán y luego lo harán a las 19 horas. Y a las 19 y 30 horas, lo harán los dos ganadores del grupo 2. Uno de los dos va a continuar en carrera y el otro quedará por el camino. Queremos decirles que en el día de hoy vamos a estar haciendo también la pregunta a la gente de qué opina sobre el partido que se va a jugar dentro de un ratito nada más, entre Peñarol y Defensor, la final del Campeonato Uruguayo. ¿Qué opina la gente? ¿Cómo sale el partido? Esa es la idea. Y te voy a decir más, a ver cuánto sabemos de fútbol. Bueno, porque nosotros vamos a estar... Ah, muy bien. Bueno, vamos a una pausita, como decía Javier, primero... ¿Sabe qué? Primero Javier, póngame quiénes son los que juegan a la conga de Sano, la próxima placa, la próxima placa es. Es la próxima, Javier. Aprete el botoncito. Ah, ahí está. Ya venimos. La próxima placa entonces y la gente que va para el estadio... ¿Van para el estadio? ¿Sí? Ah, qué disparate vos, van para el estadio. Mi tucho van para el estadio. Bueno, muy bien. Vení mostrarle la camiseta acá, un poquito desde el costado. Vení. Va a recorrer el mundo nomás. Vos, Javier, andás en los controles. Dale. Ah, bueno. Pausa comercial y venimos enseguida para mostrarte quiénes juegan en el día de hoy por la conga y después me vas a opinar qué te parece el partido Peñarolo y Defensor. Bueno, amigos, ya estamos prácticamente arribando a la hora donde va a comenzar la etapa ya con ganadores, ¿verdad? Olga Crespo ya está en estudios, está esperando la llegada de Aldo Pizorno para ver. Los dos son ganadores del grupo A y vamos a ver entonces quién de los dos es que va a estar representando definitivamente al grupo en la distancia definitiva. Javier Cuadragiménez nos va a mostrar... A ver, Javier, por favor, si nos muestra... Esa no es, Javier, es la próxima. Ahí está. Ahí, por favor. Ahí tenemos. Hoy, 4 de junio, a las 19 horas, Olga Crespo, que ya está en estudios, frente a Aldo Pizorno. Y a las 19 y 30 horas, a las 19 y 30 horas, los ganadores del grupo B, el Poto, que no tiene partido ni nada, porque no juega ninguno de los jugadores, no juega a Nacional de hoy, el Poto se enfrenta a Olga Rodríguez para ver. O sea que a primera hora vamos a tener quién representa al grupo A, que eran en principio cuatro personas. Y a segunda hora vamos a ver quién representa al grupo B. Vamos a la placa de arriba, Javier, una más arriba. Pero de una, andá de una, Javier, de una. Ahí está. Gracias, Javi. Grupo A. Ahí vemos cómo se clasificó Olga Crespo. ¿Recuerdan ustedes aquel 7 de mayo? Olga Crespo perdía 2 a 0 frente a Washington y lo dio vuelta. Le ganó 3 a 2. Y Aldo no la dejó respirar a Rosita. Le ganó 3 a 0, porque es al mejor de 5. El que corta 3 veces gana. Bien, y en el grupo B, veamos que Olga Rodríguez le ganó 3 a 0. 3 a 0 le ganó a Mirta Orsi. Y el Poto le dio vuelta el partido a Alicia Díaz, que había sido campeona en el primer campeonato de Conga. O sea que la primer campeona, ya que va fuera en el primer partido, le ganó el Poto 3 a 2. Aldo Pizorno, que va a jugar a primera hora, que ya le ganó a Rosita 3 a 0 con Luz. Fue el último campeón en el segundo campeonato que hicimos. Fue el campeón que tuvimos. Gracias, Javier Juárez Jiménez. Así está, entonces, dispuesto. Rápidamente vamos por el Javier con las placas ilustrativas, porque tenemos cositas. Mientras tengo llamada telefónica, a ver si tengo una llamada. Hola, buenas tardes. Hola, Carlito, ¿cómo te va? ¿Quién es? No me conocés, Rosa. Rosa, ¿cómo te va, Rosa? Bien, vos. Para comentarte del fútbol hoy no sé qué querías saber. No sé, lo que vos me quieras decir. Y que no se puede saber mucho que va a ganar Peñarol. Sí. El mejor. Dios te oiga, Rosa. 2 a 1 pienso yo que va a ser el resultado. Vos decís que va a ganar 2 a 1. ¿Y por qué te parece que va a ganar 2 a 1? Porque también no es fácil. No es fácil. Bueno, sí, claro. Si fuera con Nacional, estoy segura que es 3 a 0, le ganábamos. ¿Quién? Peñarol, ¿quién? Ay, ol. Este, Rosy. Bueno. Es más grande, ¿qué querés? Te mando un beso. Otro para vos. Chao. Programa, programa número, Javier Cuadra, programa número 3563, martes 4 de junio del año 2013. Tirame la próxima, Javier Cuadra Jiménez. Vamos volando hoy, ¿eh? Se busca. Ahora, escuchen esta, ¿eh? Hay recompensa. Mirá lo que dice ahí. No hay errores, ¿eh? Las recompensas son 4.000 pesos. Hay un caniche color blanco de 6 meses. Fíjate, es un cachorrito totalmente cachorrito. ¿Eh? Que se perdió. Informes por el 099-946835. Se busca. Recompensa de 4.000 pesos para quien aporte datos porque hay niños que no están descansando bien porque lo extrañan. Son niños chicos y los niños no comprenden lo que sucedió. Bueno, si vos podés aportar algún dato, te lo vamos a agradecer sobre este caniche color blanco de 6 meses que desapareció introspectivamente. Y de pronto quedó asustadito por algún lado y la gente lo sabe. Y bueno, mirá vos de qué forma te venís a hacer de 4.000 pesos. 4.000 pesos por este caniche color blanco de 6 meses. Informes por el 099-946835. Más allá del dinero está el hecho de poder ayudar a estos niños que la verdad que están tristes realmente, muy pero muy tristes. Dejame el cartel, Javier. Mientras tanto recibo la próxima llamada. Buenas tardes. Dejame el cartel, Javier. Hola. ¿Cómo andás, Carlito? Piseoboba, está en un ratito acá. Pero decime una cosa, pero yo juego hoy. ¿Y no viste la planilla? Pero no era el 10 que jugaba yo. ¿Cómo? Yo también le jugaba el 10 yo. Pero pará que estoy mareado yo. Te pido, retrocedamos por favor, Javier. A ver si el Poto... No, ahí la placa dice 4. Lo que diga la placa es la verdad. Escuchame, la vamos a repasar juntos, por favor, la placa. No, no, no. La vamos a repasar juntos. Esa no, la otra. La próxima. Yo voy, yo también le jugaba el 10. A ver, Poto, mirá. Ganadores del Grupo A. Sí. El 4 de junio a las 19 horas. Olga Crepo contra Alberto Pizorno. Ganadores del Grupo B. 4 de junio a las 19 y 30 el Poto frente a Olga Rodríguez. Pero mirá vos. El 10 de junio. Ganadores del Grupo C. Marga frente a Marta. A las 19. Y a las 19 y 30 el 10 de junio. Cristina frente a Nelly. Pero mirá vos. Eso es el 10 de junio. Seguí en la próxima placa, la más abajo. Una más abajo. No, no, no. Luego, pará, Poto. Sí. La llave número 1 es el día 18 de junio. Sí. 18 de junio a las 19 horas. Sí. Vamos a ver si sigue el ganador del Grupo A o del Grupo B. Que se van a enfrentar. Y el mismo 18 de junio a las 19 y 30. Vemos si sigue el ganador del Grupo C o del Grupo D. Después saltamos al 25 de junio por el tercer puesto a las 19 horas. Y por la grado final a las 19 y 30. Pero mirá vos, mirá vos. Bueno, yo me he tomado la pastilla porque yo me falopeo antes de jugar. Poto, yo entiendo. No, no. Me agarraste sin entrenamiento. El mareo es grande, yo entiendo. No, no, pero qué cosa, che. No, sí, estoy tuerto yo. No veo. Está tuerto. Bueno, entonces, dentro de un rato estoy por ahí. Te esperamos por ahí. Bueno, Chau, no nos vimos. Qué muchacho el poto, eh. Bueno, rapidito, Javier, rapidito. Porque viene algo importante, amigos, para todos nosotros por acá. Gran cena de show, organiza el Grupo de Danzas Río Arriba. El Meetup era el 8 de junio. Premios, sorpresas y mucha diversión. Orquestas maníacos y amigos de la luna. Con la discoteca Tormenta. La entrada cuesta 250 pesos. Hay que llevar vajilla, eh. Menú, pollo, relleno, ensalada rusa, pan y postre. Las reservas por el 094-020-200. Servicio del favorito. Número uno, organización Camacho. ¿Qué tienen por ahí, Javier? Sí, esa charla está importantísima, eh. Mario Olivera Troise, de Metafísica. Miércoles 5 de junio, o sea, mañana, miércoles 5 de junio, a las 17 horas, en España, número 79, de la ciudad de Andalucía. Con entrada totalmente gratis. Mario Olivera Troise, Metafísica, aquí en Santa Lucía. Miércoles 5 de junio, a las 17 horas, en España, número 79. Están invitados los que gusten, con mucho gusto. Dejalo por ahí, cartel, Javier. Buenas tardes. Hola, Carlos. Yo estoy como el poto. Y yo me he quedado para el 10. Porque nos tocaba el 11, pero como el 11 no hay partido, era el 10 nosotros. Escuchame, la placa no me... Yo les voy a decir algo. Ya si los dos entendieron mal, evidentemente, que si me consultaron a mí, ustedes no tengan confianza a mí. Nunca tengan confianza a lo que se les puede. Y yo esta noche ni pensaba. Yo iba a venir el lunes. Pero, ¿viste? La placa esa no la armamos ahora. Esa placa está armada hace rato. Esa placa se armó antes de empezar el campeonato. Ah, bueno, pero cuando eso... Capaz que no nos miramos la maná, que lo dijimos que era el 10. Yo no sé por qué. Pero, ¿viste? Que yo no te voy a decir que los culpables son ustedes, ni que soy yo, ni que nada. Simplemente te voy a decir, esa placa se armó antes de empezar el campeonato. Ah, bueno. Bueno, entonces hago la del pot. Estoy sin tomar la pastilla, así que voy a ir igual. Yo no te digo ni que tenés razón, ni que no tenés razón. Yo lo que te digo es que esa placa la hicimos antes de empezar. O sea, a fines de abril hicimos la placa. Sí, sí, sí. ¿Vos? ¿Estamos entonces? ¿Eh? Ya voy para ahí entonces. Ah, ah, ah. Dale. Otra que la esperamos por acá. Vamos con el próximo, Javier. Tirame el próximo. Tirame el próximo, por favor. El próximo. Ahí está. Mantenimiento de tu hogar o comercio. Llegó la solución a tus problemas. Albañilería, sanitaria, electricidad, carpintería, pintura, césped. Consulta por el 094-004-897. Ayer alguien se ganó una visita sin cargo de mantenimiento de tu hogar o comercio. Está bueno la idea. Realmente vale la pena. ¿A quién recibimos? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién es? Ya no me conocemos. ¿Va el chiquito o no va el chiquito? ¿Está el chiquito acá? Ah, bueno. Pero venga, venga si quieres. No, no. Le cedo a la derecha el chiquito hoy. Mirá. El Washington está esperando que empiece el partido, que es de Nacional. Está esperando que empiece el partido. Ya prendió la estufa. Hay una cosita por ir revoloteando que me parece que va a ir a dar justo a la estufa. Tipo ocho y media, para empezar a coso, justicio y tenedor, así a las nueve, cuando vas que toque pito, para empezar el partido, Washington comenzaba. ¿O me equivoco? Lejos, lejos de la realidad. Yo es lo que quisiera, Washington. Nada, ni la estufa está prendida. ¡No! No. Pero yo quisiera eso, Washington. Un plato de sopa ahí a la cama. No, 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 no. Mirá el chiquito, mirá el chiquito. Javier aplaude. El chiquito esboza una sonrisa, esboza una sonrisa. No, nada, ni ahí. Nada. Bueno. No, pero vos sos de los míos, Washington. Pero me quedé sin leña y no compré. Hoy es un día especial, Washington, ¿cómo? Qué bueno. No, no, un plato de sopa ahí a la cama. Bueno, Washington, ¿cómo sale el partido? 2 a 1. 1 a 1 el partido y el segundo gol en el alargue. Ay, parate. ¿Pero quién gana? ¿La peñarola o el defensor? Digo yo. ¿Quién es? Digo yo. Y la rayada. La rayada. Muy bien, Washington. Bueno, que te quede rica la sopa. Bueno, no, ya está hecha. Ah, ¿escaldo al mediodía? Un poquito a que cuando termine pase por acá a ver si es mentira. No, porque te la tomo toda. No importa. Ay, ay. Chao, que pasen bien. Chao, chao. Tirame el próximo, Javier. Tirame el próximo, el próximo, el próximo, el próximo, el próximo. Ahí viene el próximo. Formancia Juan Ángel, amigos. Los productos Sisti ya están en Formancia Juan Ángel. Para la piel, para las uñas, para el cabello, para las pestañas, para las manos, para el cutis, para los pies, para la piel, para todo, como te decía. Realmente, esos productos que vos decías, ¿y a dónde los encuentro? Los encontrás en Formancia Juan Ángel, en Santa Lucía. Llamá por el 450, el 480 y te van a explicar bien. Tirame el próximo, Javier, por favor. ¿Sabés cuánta gente fue a Montevideo a ver a Peñarol hoy? Ustedes, amigos, que nos están viendo en diferido, porque por internet nos ven en diferido. Y algunas personas podrán decir de qué están hablando, porque están en otro país. Hoy es martes 4 de junio, y son las 7 menos 10 de la tarde. En dos horas, Peñarol y Defensor van a jugar la final de la Copa Uruguaya. El campeonato uruguayo, se define. Por eso tenemos todo este revuelo por acá nosotros. Bueno, ¿y qué sucede? Cuando ustedes vean esto, seguramente los que están lejos, 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 van a decir, están hablando cosas viejas, lo que pasa es que ustedes lo van a ver diferido. Pero nosotros estamos en vivo y en directo, en exclusivo para la Ciudad de Santa Lucía, por el cable de la Ciudad de Santa Lucía. Hola, y mucha gente va a ir al estadio, perdón, decía, ya voy. Compadrinos viajes, porque llamaron al 099-787669, y van cómodamente instalados, con asientos reclinables, podés tomar una cerveza tranquilo, porque no pasa nada, porque vas con chofer, vas con todo, aire acondicionado, los pasajeros debidamente asegurados, como todo el mundo. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién eres tú? Belén. Hola, Belén. ¿Cómo te...? Ah, porque Belén opina de fútbol ahora también. Belén, ¿cómo va a salir el partido? 3 a 1. ¿Quién ganará? Peñarol. ¿Peñarol gana? Muy bien, Belén. Bueno, te mando un beso, ¿eh? Chao. Chao, un beso, mi amor. Bueno, rapidito, vamos con el próximo. Javier, otro más, otro más abajo. Ahí está. Supermercado es la perna, la fragata y el timón. Chiquito, ¿dónde es tu dinero? Rinde. Rinde y rinde. ¿Cómo no va a rendir? Si te lo terminamos devolviendo. Ah, sí son, en el supermercado es la perna, la fragata y el timón. Vamos, Javier, vamos. Venta de ropa Sandra. Vamos a domicilio para su comodidad. Pedidos por el 095 072780. Se trae por encargue, talles y colores. Javier, vamos arriba. Ya venimos con tu estómulo. Mirá, todos los sábados se sortea. Mirá, Aldo. Ya vino el Aldo. Él va. Ya está el Aldo acá, ¿eh? Es un potrillo, está andando en bicicleta. Ah, sí lo ve. Para arriba y para abajo. Escuchame. Todos los sábados se sortea una parrillada completa. Masurre fresco, un litro de vino y el postre. Rivera y Colombia, teléfono 43347710. Eso es tu establo. El que tiene un mondongo de película, pero un mondongo de película hoy. Es Willy, en parrillada al lugar. Sí. Van los muchachos del boliche van a estar hoy y van a tener eso espectacular. Tirame el próximo, Javier. Rapidito, rapidito. Tirame el próximo. Bueno, hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Quién es? Nelly. ¿Quién? Nelly. Hola, Nelly. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno. Termina de empatado. 0 a 0. Se define por penales. 5 a 3. Boloña, taja 2. Ah, pero estamos bien. Tiene que ser futuro. Vamos a darle un voto de confianza a Boloña. Mirá que esto queda grabado. Si va a pasar eso así, mañana voy para que me digas que me va a pasar. Está. A que edad me muero. Está, yo te lo digo así. Pero que gana Peñarol, gana. Mirá, si no gana Peñarol, vamos para Montevideo. Tiene que saber a qué se arma, ¿no? No. O sea, vas a tener que ganar, sí o sí. Sí, exactamente. Bueno, yo te lo dije así, por penales. Poneme otra vez. Bueno. Vamos, un beso. Un beso grande. Chao, chao. Chao, Nelly. Tirame otra vez, vamos. Tirame otra vez. Florería y ara. Junio, mes del abuelo. Muchas felicidades a todos los abuelos, porque gracias a mí también. Yo me digo gracias a mí, me puso el abuelo también. Bueno, Florería y ara, intérprete de su buen gusto. Rivera, 576. Teléfono 434-54-50. A veces qué difícil que regalarle al abuelo. Chao, la abuela, qué difícil que regalarle. Se vale un buque ahí. El abuelo le encantan las plantas. Se vale una planta. Y la tiene con motivo ahí para... Mirá que lindo tener la plantita. Bueno, ¿de dónde? De Florería y ara, ¿de dónde va a ser? Felicitaciones. Encuentro de coros, sábado 8 de junio a las 15 y 30 horas en Parroquia Santa Lucía. Actuarán coro Voces del Río, coro Amanecer de Progreso, coro Acuarela de Montevideo, coro Así Cantamos de Cardal, coro Voces de Mayo de Richard Lucian, coro Juntos Cantaremos de Florida y el coro Flor de Mayo de 25 de Mayo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlito, ¿cómo andas? ¿Quién sos? Aquino. ¿Quién? Aquino. ¿Aquino, cómo andas? Bien, acá vamos. Escuchame, saludá a García ahí. ¿Cómo? Que saludés a García, que te mira siempre. ¡García! Y decíle que le pague a Farruko. Pagale a Farruko, García. Ahí está, me dijo Farruko que te dijera eso. Y pará que ya que estamos en esta parte, tengo un mensaje para Canario Berruti. ¿Vos, Aquino? Sí. Para Canario Berruti. Que el abuelo Barreto está preparando unos conejos, un chupín de conejo. Y se puede ir todo a comernos. Seguro, pero Canario Berruti se entera a través de la televisión. Bueno, Berruti, el abuelo Barreto, en agua corriente, está preparando un chupín. Me dijo que dijera así. Digo, pero eso no es de pescado. Digo, no, de conejo también. Digo, no me meterá. Y de nutria también se hace. ¿Eh? De nutria también. No, prepará. Digo, no serán gatos los que estás carneando vos. Digo, no, son conejos. Digo, no serán gatos. No, son conejos. Y Berruti, andá tranquilo que son conejos, Berruti. Berruti piensa que son gatos, son conejos. Y chupín de gato que da rico también. Escuchame, Carlito. ¿Qué? Espero que ustedes aprendan de su padre, porque a defensor siempre le ganamos las finales. A ver si aprendes de su padre. Sí, se le está. Decíle a la señora que así jugaba con Nacional, no iban a hacer tres goles. Se le está por cortar. Decíle que hace tres años que no ganaban un partido a Nacional. Un día se lo tenía que dar. Bueno, va, está, pero mirá que juegan, el estadio lleno Peñarol tiene 41.000, 40, 42.000 de entrada vendida de Peñarol, ¿no? Sí. Defensor llevará 2.000. Sí. Eso va a influir en el juez, la hinchada y todo. Obvio. Obvio. Pero igual van a perder. Así hacen más plata después. ¿Está? Bueno, aquí no. Escuchá, pará. 2 a 0 van a defensor. Y mañana poné lo que yo dije. 2 a 0 van a defensor. Con la hinchada y el juez todo en contra. Bueno, aquí no. Bueno, aquí no. Bueno, si no puedo hablar antes, feliz día del abuelo para el 19. Chao. Rapidito, rapidito, Javier. Yo no voy a ir a Chupinca, hace el abuelo de gato, no, de conejo. Pero me voy a comprar algo en tu delivery, Javier, para esta noche. Mientras miramos el partido. ¿Cómo le viene un sándwich caliente, Javier? Una picadita. ¿Cómo le viene para esta noche de tu delivery una rica milanesa napolitana, Javier? Era un chivito, un 2 para 2, Noelia, sacame un 2 para 2. Bueno, todos los días de 11 y 30 a 14 y 30 y de 21 a 24 horas. Tu delivery. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Quién es? Silvia. Hola, Silvia. ¿Cómo andás? Decime, Silvia. 3 a 1 gana Peñarol. ¿Vos sabés que te iba a decir justamente eso? Sí. Que la línea habilitada exclusivamente para hinchas de Peñarol. Ni de nacional, ni de defensor, ni de ninguno de esos. Ganamos. Democracia total, ¿eh? Ganamos. Muy bien, Silvia. Dios te oiga. Chao, chao. Chao. Vamos al próximo, Javier. Rapidito, volando, Javier. Porque hoy andamos volando. Vamos con el próximo, porque ahí tenemos las 24 horas. Y ya son las 7 menos 5. Uy, hay que ir a pausa comercial. Prepáramela, Javier. Tarjeta Red Brow. Tarjeta Visa en el ANCAP de Santa Lucía. Las 24 horas del día. La gente dice que gana Peñarol. Otros dicen que pierden. Y ahí es el fútbol, amigo. Así somos nosotros. Ya está Chiquitos Fuentes. Ya está Aldo Pizorno. Que anduvo por mi pueblo. ¿Cómo está el 25 de agosto? Aldo, me lo va a contar ahora cómo está el 25 de agosto. Riquísimo. Riquísimo. Y ya está Olga Crespo por acá, amigos. Ya se viene entonces la definición del grupo. Grupo A. La definición. ¿Quién de los dos representa al grupo? Amigos, continuamos con principales entonces y quiero decirles que en Red Brow, en Red Pagos, la tarjeta Red Brow, en Red Pagos, tenemos la posibilidad de contar ahora con dos cajeros. Ustedes dicen, ¿cómo? No hay más colas. No, no hay más colas. En Red Pagos no hay más colas. Para nada. ¿Qué va a haber colas si hay dos cajeros? Entonces, como tienen dos cajeros, los muchachos practican. Bueno, rápidamente vamos a ir viendo lo que es. Hay un llamado por primero, recibimos a la gente por acá, Javier. ¿Le gusta? Bien. Bueno, campeonato de Conga que empieza a definirse. Olga Crespo, gusto de recibirte. Bueno, para mí también es un gusto volver a venir. Bueno, ¿viene con ganas de ganar? Haremos lo posible. Haremos lo que nos depara el destino. ¿Cómo andas, Aldo? Bien, muy bien. Bueno, para nosotros es un gusto que estés acá, Aldo. Y yo también. Igualmente. ¿Ando viste por 25 de agosto hoy? Estaba riquísimo, ¿sí? Qué lindo. Qué lindo pueblo. Qué lindo pueblo. Y yo nací ahí. Algunas cosas lindas. Pero no estaba lindo como 25. Algunas cosas lindas se le han ido al pueblo, pero, viste. Chiquito, ¿cómo andas? Bien, bien, Carlos, bien. ¿Volvemos al mejor de cinco? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque ahora son dos parejas que van. Claro. Ya está Olga. ¡Poto! Olga está acá. Yo te aviso por las dudas. Bueno, porque el otro día en el campeonato hicimos que ganaba el mejor de siete. Había que cortar cuatro veces. Porque se hizo en dos días distintos por el motivo del mal tiempo que hubo. Sí, sí, sí. Ah, tenemos un llamado. ¿No recibí el llamado telefónico? Hola. Hola, ¿quién está por ahí? Se fue. Se fue. No, no quería que la atendieras vos. Bueno, viste. ¿Viste lo que son las cosas? Debe ser alguien. ¿Eh? Debe ser alguien. Bueno, ¿para qué vamos a explicar cómo es la cosa? Porque siempre hay alguien que se engancha ahora. El mejor de cinco, el que hace tres cortes, de los cinco, supuestamente de cinco, que se puedan jugar, que hace tres cortes, gana. El que corta tres veces, gana, como dice el cartel hacia abajo. Bueno, en Uruguay es la conga. En Argentina es el chinchón. En Brasil no sé cómo le llamarán a esto, pero bueno, estamos en Uruguay. Cortar el nueve o menos nueve. Eso como siempre. Muy bien. Recibí, Olga, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Omar. Loco por estar. Omar. Sí. ¿Cómo anda? Para saludar a los cinco ahí. Omar Hernández. Javier, ¿cómo anda el copiloto? Javier. De la ambulancia de la ambulancia de Empresa Ramos. Va a saludar al viejo pisurno ahí. ¡Epa, epa! Qué viejito ese. ¿Eh? Qué viejito ese. Acá no me hay, yo te voy a agarrar algo. Este bicicleta como loco en el pueblo. Bueno, Omar. ¿Y el copiloto cómo anda? Acá está impecable, dice. El Javi. El Javi te manda saludos. Ah, sí. Lo tengo acá, manejando el barco este yo. Bueno. Bueno, ¿puedo decir cuándo sale Peñaroli, defensor? Puede decirlo, sí, señor. Lo que no puede equivocarse. Para mí, defensor 2 a 1. Ah, puede equivocarse. Y se va a equivocar, lamentablemente. Bueno, muy bien, Omar. Que tengan suerte, chiquilines. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Bueno, chiquito estaba hablando algo y te interrumpimos. No, no, el que saca la carta mayor es el mano. Muy bien. A ver quién saca la carta mayor. Un 2 sacó Olga. Y un 4 sacó Baldo. A ver, la hora que nos dice la señorita, Javier, por favor, nuestra amiga. La otra vez decíamos, ¿será joven? ¿No será tanto? ¿Qué dice? ¿Qué edad tendrá para vos la señora? A ver qué hora es. ¿Cuál hora es? 50 segundos. ¿Me repite qué indicará la señal? Señorita, por favor. La señal indicará las 19 horas, 13 minutos, 0 segundos. Muy amable, señorita. ¿Es una mujer de qué edad? Indefinida. ¿Es una mujer de qué edad? No digas indefinida, porque no está, no sirve. No, no, 30 años. ¿30 años? Olga, ¿dice lo mismo? ¿Y chiquito? 35. 35. ¿Lo que es? Bueno. ¿Por qué seguimos pensando? No, yo la sé. No, lo más lindo que yo la sé, la edad. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos. ¿Saben una cosa? ¿Saben que la vamos a invitar al programa acá? ¿Qué van a decirnos la hora? Pero que nos venga a decir la hora en vivo y en directo. Ah, perfecto. Está bien. ¿Me crees o no me crees? Te creo, por ser a vos. Muchas gracias. Gracias por el crédito. Va a venir acá a decirnos la hora en vivo y en directo. Quiero mandarle un beso grande, 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 pero grandísimo. Ponerme en primer plano, Javier, por favor, porque quiero mandar bien grande acá, bien grandísimo. A Marisa Pereira, porque es abuela. Marisa Pereira. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un beso de todos. Bueno, abrí el plano entonces, Javier. Todo el mundo le manda besos a Marisa. Abrime el plano. Un beso de todos para Marisa Pereira. Saludos para ella. Es abuela. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, y nació tal cual lo había dicho el 2 de junio. Besito grande para vos, para toda la familia, querida Marisa. Bueno, la chica de la conga dijimos que va a estar... La conga no, digo, de la hora. No va a venir a decir la hora. Vamos, corte. Dale porque si no nos agarra la carrera. Tenemos que ir. Aldo Mano. ¿Eh? Es que dan cortes. Tres. Pero es muy bonita. Cuatro. Es muy bonita. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bueno. Gana el que corte tres veces. ¿Qué chiquito? Sí, sí, por supuesto. El que corte tres veces gana. Vamos a ver. ¿Qué indicará la señal? Vamos a ver. La vamos a traer la montaña acá que nos diga la señal indicará y la señal indicará y si la señal indicará, indicará la señal. Bueno, a ver, oiga. Los dos ganadores del grupo A. Sí, sí, sí. Con el agravante o atenuante que Aldo es el último campeón. Quedará fuera el campeón. ¿Eh? Lo veremos después. Un salido basto jugó Aldo. Un rey de copa jugó Aldo. ¿A cortar a nueve o menos de nueve? Un tres de copa jugó Aldo. Un caballo de basto jugó Olga. Un cinco de basto jugó Aldo. Le sirvió a Olga el cinco. Qué mano larga, ¿eh? Un caballo de copa jugó Olga. Una sota de espada jugó Aldo. Un salido de copa jugó Olga. Están muy marcadores. ¿Verdad? ¿Cortó Aldo? ¿Cortó el campeón? Bueno, vamos a mostrar tres siete. Tres siete. Olga tres siete. Muy bien. Y son seis, ocho, nueve puntos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Nueve puntos, entonces, muy bien Aldo, ¿eh? Muy bien Aldo. Javi, por favor, lo voy a pedir, ¿sabe qué, Javier? Sácame la playa un segundito mientras damos y me pone el perrito que estamos buscando. Por favor, hay cuatro mil pesos de recompensa, ¿eh? ¿Cuatro? Sí. ¿Son dos perros? No, no, es un perrito. Ahí está. Se busca. ¿Habían dicho dos mil? Por eso. Muy bien. Habían, sí, dos mil, no, se redobló. Cuatro mil pesos de recompensa. Lo pueden pagar y lo van a pagar porque quieren ese perrito porque los niños sobran por el perrito. Está perfecto. Caniche color blanco de seis meses. Informe por el 099-946835. Así que se busca. ¿No hay ninguna información más o menos por qué lado se perdió? No, no, no. No, porque salió disparando el perrito. Puede estar asustado en algún lado y bueno, y no se sabe. Se busca. Las recompensas son cuatro mil pesos. 099-946835. ¿Está? Así que si alguien sabe algo, nos diga. Gracias, Javier Cuadra. Muchas gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Es mano Olga. Muy bien. El primer corte lo hizo Aldo. Uno a cero. Acá está Javier atento con la... Javi. Con la plenicia. Tiene todo en orden. Pero Olga la vez pasada en el otro juego había salido perdiendo, ¿no? Sí. ¿Dos a cero? Dos a cero perdía. Claro. Un seis de espada jugó Olga. Un siete de bastos jugó Aldo que le sirvió a Olga. Un cinco de oro jugó, ¿no? Un caballo de copa jugó Aldo. No, no puedo decir nada. Ni media palabra. Bueno, aportó Olga. Vamos a mostrar tres, siete. Otra vez juego de siete. Igual que hoy. Otra vez juego de siete. Y nueve puntos. Nueve puntos. Idénticamente a Aldo. Pude haber cortado. Además, no me... No me... No estoy acostumbrada a cortar. Bueno, uno a uno. No, no, no. No puedo decir absolutamente nada porque... No, ni a favor ni en contra. Claro. Simplemente uno se limita a mirar cómo está jugando. Más nada. Los dos hermanos que habían ido tantas manos. Lo que sucede, lo que sucede es... Lo que sucede es una cosa es estar fríamente mirando quién gana uno, quién gana el otro. El año pasado... Uno los aprecia los dos y otra cosa está jugando. El año pasado lo vi yo porque yo vi cuando a alguno se le fueron los cortes, ¿viste? Claro. Sí, seguro. Bueno, pero para que si voy a decir algo, que la vez anterior esa perdía dos a cero, ganó tres a dos y le pasó exactamente lo mismo. Se le fue un corte, trae el corte y se le cortó. Desde la voz al menos voy a ir a algo. Pero esa vez tenía tantas negras que estaba como loca. Emano Aldo. Emano Aldo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete y ocho. ¿Me permiten hacer una preguntita mientras se acomodan las cartas? Miran, la preguntita es para Elba. Elba, el mozo este, cuando se pone nervioso, ¿toca el tambor? Porque acá está el tamborilero que da miedo. Qué buen chiste que dices, qué buen chiste. Para ir mezclando. Para ir mezclando un poquito. La tensión del partido, que esto y que lo otro. Es Mano Aldo. En fin. Un tres de espada jugó Aldo. Le vamos a tomar. Le sirvió a Olga. Le vamos a tomar a él. Y jugó un rey de espada, Olga. Aldo está defendiendo el título, ¿eh? Una sota de espada jugó Aldo. ¿Aldo está defendiendo el título? Sí, está defendiendo el título. Exactamente. Otra sota de copa jugó Olga. Cortó Aldo. A la flauta. Vamos a mostrar. ¿Se nos va, viste lo que ganaste? Sota, caballo y rey de oro. Muy bien. Uno, dos y tres de copa. Perfecto. Y dos puntos. Dos puntos. Muy bien, chiquito. ¿Se nos va, Aldo? ¿Se nos va? ¿Viste lo que ganaste? Ah, le tocaste. Porque vos lo has razón. Sí, claro. Lo tocaste. Ah, que está en el video. ¿Qué querés? Qué oro. No, no. Pero, Elba, mirá que me parece que tengo razón. Porque si no tocó más el tambor, mirá. No tocó más el tambor. Bueno. Vamos a refrescar que a la gente que va dos a uno, Aldo. Mientras baraja, chiquitos, Javier, no me muestran los premios, por favor. Porque no lo hemos mostrado y hay gente que se nos está enganchando ahora. Los premios. A ver los premios que se puede ganar la gente. Ahí. Bueno, el primer premio, una cama de una plaza que regala Chiquito Fuentes, sentado aquí a mi izquierda. O sea, para el que pierda el primer premio, gana el segundo premio. Un buque de flores de Jorge Martínez Floricultor, que lo consiguió Olga González. El tercer premio son 5 litros de vino y 4 litros de refresco de soda nantia. Y el cuarto premio, o sea, que pierda por el tercer presto, lleva una planta del vivero Mitre 133. Quiere decir que todos aquellos que vengan el 25 de junio a jugar, llevan premio. Y una más abajo, por favor, Javier. Los televidentes que están participando, que ya votaron. Los televidentes votaron por su jugador favorito y se pueden ganar una cama de una plaza de Chiquito Fuentes. Votaron por SMS al 097-054211. Gracias, Javier Cuadra Jiménez. Volvemos rápidamente al juego, ¿eh? Bueno, tengo que cortar. Cortamos por acá. Acá están los dos jugadores, atentos. Es Mano Olga. Es Mano Olga, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el parque de Mina, vea vos. No sé cómo se castiga Olga, ¿eh? ¿Qué está? Las dos Olga son las mujeres que juegan hoy, ¿eh? Las dos Olga. ¿Tres por Rodríguez? Tomá. Sí, es cierto. Muy bien. Mientras que no sea el final de las dos juntas. Un caballo de copas jugó Olga. Mientras no sea el final de las dos juntas. Se puede dar también. Sí, otra vez. Ah, porque los de hoy se van a enfrentar el próximo... Un caballo de bastos jugó Aldo. Ahora vamos a decir que ya juegan ahora. Un 5 de copas jugó Olga. Un 5 de copas jugó Olga. Un caballo de oro jugó Aldo. Un rey de oro jugó Olga. Y eso está. No. Un rey de bastos jugó Aldo. Se me escapó el chiquito, perdón. No. Cortó. ¡Ay, qué partido, señoras y señores! Vamos a mostrar. 5, 6 y 7 de oro. Muy bien. Y vamos a mostrar los puntos que son 9 puntos. 2, 3, un 2 y un as. 9 puntos para Olga. 2 a 2. 2 a 2 acá. ¡Qué partido! Se define todo. Ah, pero el campeón no estaba acostumbrado a que... Y vos quedás bien de las dos maneras, Aldo. Vos quedás parado siempre. Porque si ganás, con el campeón nadie puede. Y si te ganás, ganás a la dama. Hay que darle... Hay que darle... Sí, bueno, pero ella queda bien que le ganó al campeón. No, pero vos, yo hablo de la parte tuya. Si ganás... Emanuel Aldo. Y vos, si perdés, digamos, perdí con el campeón. Sí, claro que sí. Pero si ganás, decís, le ganás al campeón. Claro. 1. Pues ya es campeón por delante siempre. 2. 3. 4. 5. 6. Ahí entra. ¡Dá! 7. 8. Las cartas. Yo les voy a contar las ofertas de Barraca Rinaldi de junio. Oferta de junio en Barraca Rinaldi, gente. Grifería Monocomando, cocina, 690 pesos. Grifería completa Monocomando de baño, 1.150 pesos. Revestimientos en metro cuadrado, 125 pesos. De pisos, metro cuadrado. 155 pesos por todo junio. Estas ofertas en Barraca Rinaldi. Llámenos por el 4334-6241 aquí en la ciudad de Santa Lucía. Barraca Rinaldi tiene estas ofertas de mucho más para todos nosotros. A ver, Javier. ¿Quién es Mano? Es Mano Aldo. Aldo, última mano. Un caballo de copa jugó Aldo. Última mano, ¿no? Última mano. Esta es la definitoria. Muy bien. Un ray de copa jugó Olga. Una sota de oro jugó Aldo. Aldo, una sota de espada jugó Olga. Una sota de bato jugó Aldo. Un siete de oro jugó Olga que le sirvió a Aldo. Está contando. Ay, qué nervio Olga. Está contando Olga, está contando. Ah, qué susto nos pegó. Un sal de copa que le sirvió a Olga y cortó a Olga. Ay, tenemos semifinal y ganó al campeón. Cuatro, cinco y sal de copa, ya lo viste. Muy bien, le ganó al campeón. ¿Cómo le ganó? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos. Y ocho puntos. Ocho puntos. Está en la tele. Ocho puntos. Ocho puntos. Tendré a dos, pero son de cinco. Porque son dos. Pará, pará, pará. Pará que está afuera. Escuchame una cosa. Felicitaciones a los dos. Qué partido, chiquito. Ah, este fue bien, bien, bien. Muchas gracias. Bien diputado. ¿Qué se siente tener que venir el 18 de junio a las...? Ah, y se asegura un premio. Aparte de que gana hoy, se asegura un premio. ¿Por qué? Y porque hasta el cuarto hay premio. Lo que podés sentir es un poquito más de frío, de repente. No, viste, a mí me gusta no salir primera, porque viste que hay... Yo soy el 14, la borrachita. Sí, pero y saben que otra cosa, y saben que otra cosa les voy a decir, los que ganan hoy, los que ganan hoy, tienen que venir el 18 y el 25. Sí, sí, sí. A ver, si salen finalistas o por el tercer puesto. Para el 18 y para el 25. El 18 y el 25 vendrá el suplente. Bueno, después hablamos de esas cosas. Bueno, Aldo, ¿qué me dice usted? Nada, que me ganó bien. ¿Qué va a hacer? ¿Eh? ¿Me ganó bien? Mire usted. Bueno. Bueno, a ver, recibí Aldo la llamada. ¿Hola? Sí. Sí. Para felicitarlos a todos. Bueno, y a Olga, que el otro día ella le dijo, ya te vas a enfrentar conmigo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Está diciendo alguien quién es? Lo que pasa es que vino muy nervioso del pueblo de Carlitos, el 25 de agosto. Andá a saber cómo lo trataron. Eso es lo que pasa. Entonces, tocaba el tambor, ¿qué quería? ¿Viste? Che, cuando se pone nervioso toca el tambor. ¿Eh? Cuando él se pone nervioso toca el tambor. A veces le da por tocar el tambor, sí. ¿Qué tiempo que hace que no te veo, Elba? ¿Eh? Años hace que no te veo. Sí. Años, años. Ah, sí, sí. Sí, creo que sí. Si me ves por la calle, grítame porque yo no te voy a conocer casi seguro. No conozco. Yo salgo poco ahora. ¿Eh? Yo salgo poco ahora. Salí poco y bueno. Bueno, te mandamos un beso, Elba. Gracias por comunicarte. Bueno. Bueno. Igualmente a ustedes. Gracias. Chao. Se pasen bien. Felicitaciones a los dos. Yo voto por Defensores. Bueno, te felicito. Te felicito también, Elba, por eso. Ah, bueno, viste, hay otra más entonces. ¿Cuánto sale el partido, Elba? ¿Cómo sale? Sí. Bueno, no me arriesgo a decir, pero que gana el defensor, tengo mucha fe. Muy bien, señora. Un beso. Se pasen muy bien. Chao. Bueno, gracias, gente. Gracias, gente. Publicidad, Javier Cuadra Jiménez. ¿Estamos atentos, Javier Cuadra? Sí, señor. Estamos atentos. Nos vamos a una tantita, gracias a los dos. Te esperamos el 18, Elba. Y gracias, campeón. Es que le había dejado muchos saludos ahí. Bueno, tengo acá. Javier, mostrame, abrime el plano, por favor. Ya va a empezar el segundo partido. Tenemos tribuna hoy. Está, Aldo, ya mirá. Adiós, Aldo. ¿Qué se ve también? Se ve. Estaba de tribuna. Ponete más acá, Aldo. Ponete más acá. Así entrás. No me dejás. No, no, no. Bueno, no me dejás quieto. No, no, ponete más acá. Así entrás y estamos todos. La cita se puede correr. Sí, la cita se puede correr. Pobre chico. Así que ahorita también estará. No me arriesgué del piso. A ver, recibió la llamada. ¿Cómo va la aposta? ¿Está bien? Bien, 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 bien. Buenas noches. ¿Quién habla ahí? ¿Contento? Pará, pará. ¿Cómo va, holgada? ¿Qué pasó? Yo, lo más bien, gracias a Dios. Media apurada me sacaste, pero va. Bueno, recibí la llamada. Buenas noches. ¿Quién habla? Sí, ¿cómo le va, señor? ¿Quién habla de ese lado? A ver si... No, a ver si se anima a decir lo que dijo a su plato usted. Para avisarle cuadra al poto, hay que avisar a la señora porque él se olvida, está viejito. ¿Se olvida de qué, me olvido? Está chocho, está... No sabés que el invierno todos los viejitos nos ponemos chocho. Ah, te pondrás vos, mijito. Sí, y por ahí no te lo llevaste vos de eso. O me decís que me traigo una copa antes de ir a salir. Ando como bala yo. Sí, sí, así que ando como bala, sí. Imperián, gracias por llamar. Que se no me deja salir así, no mano. Sí. Gracias por llamar, Imperián. Bueno. Chao, campeón. No nos vimos. Chao, chao. Bueno, vamos a ir rapidísimo por el partido porque se nos hizo el retarde. Sí, sí. Señorita, que indicará la señal. A ver si la tenemos que... La vamos a tener acá, la señorita. Que nos diga. 41 minutos, 0 segundos. Pará, pará. A ver. Van a elegir una carta. Ahí está muy bien. Sí, 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 no. Una sota de oro o huelga, un dos de vato, el po. Muy bien. 50 segundos. ¿Qué indicará la señal, señorita? 41. Ahí está. La señal indicará las 19 horas, 41 minutos, 0 segundos. Bueno, muchas gracias, señorita. Muy amable, es muy amable. Quizás nos esté viendo la señorita en este momento, ¿sabes qué? ¿Sabía eso? Sí, sí, sí. Quizás nos esté viendo en este momento la señorita. Bueno, hermano Olga. Bueno, hermano Olga. Una, dos, dos, acá, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Hola. Sí. Les quiero mandar un saludo de los dos. No les deseo ni a uno ni a otro porque son unos amigos muy queridos. Así que suerte. Un beso. Un beso, Nelly. Chao. Chao. Chao, Nelly. Tuvo presente a Nelly. Bueno, el ganador acá tiene que venir el 18 y el 25. Y se asegura un premio, uno de los cuatro premios. Mirá cuántas cosas, cuántas cosas. Así que son cinco partidos. Sí, cinco juegos. Va. Puede ser, capaz que son menos. Sí, hay que cortar tres veces. Hay que cortar tres veces. La cuenta que tiene que llevar es que, como dice Cicardec, gana quien corte tres veces. Gana quien corte tres veces. Una sota de espada jugó Olga. ¿Robaste? Sí. Sí, robé. Bueno, jugó un caballo de espada que le sirvió a Olga. Que no es lo mismo. La sota de caballo. O sea que es lo mismo. No, un tres de oro jugó Olga. Vamos a ver. ¡Wow! No se lo digo. No se lo digo. Un cinco de espada jugó Poto. Una sota de bastos jugó Olga. Un siete de oro jugó Poto. Un seis de espada jugó Poto. ¿Me parece que se mueve? Sí. Bueno, por todo el voto vamos a mostrar la carta. Tres reyes, Olga. Tres reyes. Correcto. ¿Y cuántos puntos? Yo se las muestro a la... Silvia Perdomo les manda saludos a los dos. Ah, bueno. Nueve puntos. Nueve puntos. Gracias, Silvia Perdomo. ¿Y Valdomero qué hace? Y Valdomero está ahí atento a la jugada. Se le va a almorzar afuera a Silvia el domingo. ¿A dónde van a bajar el parrales? No sé. No, no, no. Tiene una invitación. Y parece que Valdomero tiene otra invitación. Así que no sé cómo van a hacer. Opa. Sí. Ah, pero no escuché yo. Faltaba la hora nomás. En mano del Poto. Ah, 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 chiquito. Una. Hay que estirarse, chiquito. No importa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Willy Rossi está haciendo mondongo porque le queda el mondongo espectacular. ¿Y? Sí, yo no sé. Vamos a ver si mañana no tenemos una epidemia de... Willy Rossi. En mano del Poto. En parralizada el lugar hoy hay mondongo. Mañana la cazuela, 120 pesos la cazuela. En lo de Willy. Sí, es que se llama la 75-40. No, todo con esto. El luchino es anda. No. Anda es 90-40. El chico de vato jugó el Poto. El Willy 75-40. Cazuela el mondongo mañana. Lo que sobra lo vende mañana. Una sota de oro jugó hoy. No me refiero para nada. 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 Está calentando el mondongo hasta ahora. Un rey de vato jugó Poto. Va a ganar el Poto un a cero. Un 5 de copa jugó Olga. Un 5 de copa jugó Olga. Le sirvió al Poto. Un rey de espada jugó que no le sirvió. Un 6 de vato jugó Olga. Cortó el Poto. ¡Glady! ¡Mirá el Poto, Glady! Bueno, vamos a mostrar. Tomó bien la pastilla. 4, 5, 6 y 7 de copa. Sí, pero mirá que yo el otro día iba perdiendo a cero y me dio cuenta. Y son 8 puntos. 8 puntos. 8 puntos para el Poto que gana 2 a 0. Javier, ponémela del perrito, por favor. Antitrereza. Porque estamos buscándolo. 4.000 pesos hay. Sí, se juegan todos. Se busca recompensas. Dice el Poto que si lo encuentra ya se lo da. Caniche color blanco de 6 meses. Informa por el 099. 9, 4, 6, 8, 3, 5. Hay buena recompensa porque los niños están llorando. Y no consiguen el sueño los niños. No, pero imagínate lo que es eso. A ver si me entendés. Yo también. La mejor noticia que puedo recibir en estos momentos es que me digan que apareció el perrito. ¿Verdad? El caniche color blanco de 6 meses es un bebé. Bueno, se busca, ¿eh? 4.000 pesos de recompensa. 099-9468-35. Gracias, Javier. En mano Olga. Va 2 a 0. En mano Olga. En mano Olga, sí. Un caballo de gasto jugó Olga. Saludos a Mirta Orsi para Aldo y se tira para el pote Bueno jugó una sota de oro el pote que le sirvió a Olga Llega el saludo a Mirta Orsi para Aldo Pizorno Muchas gracias Que lo siente mucho, dice que se ha quedado afuera Y dice que El 5 de basto jugó Olga Que gana el pote Que sirvió al pote Poneme a Javier ahí la placa Gracias Javier Muy amable Javier Cuadra Jiménez Un 6 de espada jugó el pote Mañana tenemos mucha música en el programa Matías Febles nos visita Con el Pulpio Amaro 5 de espada jugó Olga Matías Febles con el Pulpio Amaro mañana Van a tener mucha música en el programa principal de mañana Cortó Olga Aquí está 7 sotas y caballos de oro 2, 3 y 4 de oro Son todos solos Y un punto Un punto, muy bien No quiere decir nada No quiere decir nada Le recordamos a la gente que mañana va a estar Matías Febles con el Pulpio Amaro Viene desde Florida Y van a tocar unas cuantas canciones acá Van a cantar Vamos a compartir con los amigos Y bueno Y la verdad que Ah, y como toca Carlitos Mango Mira que se entiende Carlitos Mango Le gusta mucho Le mandamos un saludo a Carlitos Mango También que nos mira Y le mandamos Manuel Poto Bien A la gente que nos mira en Argentina En Estados Unidos Le mandamos un saludo también 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y a la gente que nos mira en Ituzangoy En Las Piedras En San José En Florida Carreta quemada Un carreta quemada ¿No están viendo también? ¿Cómo no? En este momento Sí señor No te rías carreta quemada Hay gente que vive en carreta quemada Si se le quemó la cameta ¿Quién quemó la carreta? Emanuel Poto Emanuel Poto Emanuel Poto Si di bien Bueno, yo Sí Bueno, un caballo Mirá que Caballo de espada Jugó el Poto Que no se repite la historia Un rey de oro Jugó Olga Un rey de espada Jugó Nosotros Un caballo de copa Un caballo de basto Jugó el Poto Una sota de espada Le sirvió la sota de espada al Poto Bueno Tenemos en mi finalista el Poto Tres sotas Y Nueve Nueve puntos en la mano Olga Clarito el Poto ¡Chladi! Yo me empecé a ir a tomar más sobre la hora El partido Sí A los dos le pasó lo mismo Es el de Oga Crepo Javier Atento que se me equivocó Uno más abajo Uno más abajo Uno más abajo Ya estaba Ahora sí El único varón que está presentando Muy bien El Poto El único varón ¿Y cómo? ¿Y después quiénes son los que jugaron? Era alto El otro que he quedado Ah Buen caravales Bueno Recibí a Olga Hola Buenas noches Hola Olga ¿Cómo te va? Bien ¿Y vos? Bien Bueno Felicitaciones a los dos Porque los dos jugaron bien Poto Vamos a ver si se hinchamos por nacional Contra Peñarol Por ser de nacional ¿Y el número qué hace? ¿El bandomero eso? ¿Baldomero? Sí ¿Qué patilla tomás? ¿Qué patilla tomás? ¿Qué patilla tomás? ¿Eh? ¿Eh? Lo sé qué dijo Bueno Gracias por estar ahí Silvia Bueno Saludo Un beso Bueno Felicitaciones a los dos Poto ¿Tenés un problema asegurado? ¿Qué? El 18 18 de junio Que quede grabado esto por favor Javier 18 de junio Y 25 de junio Poto No, porque a lo mejor No, no No, no No, no No, no Bueno Bueno, ahora es así Con este llamado Se cerramos con gente Porque se nos hizo retarde hoy Recibimos Poto ¿Qué? ¿Qué? Hola No hace falta Buenas noches Buenas noches ¿Cómo andás Poto? ¿Cómo andás Pichón? Esta noche dormís calientito, ¿no? Sí Sí ¿Sabes por qué es lo que te digo? Bueno, un saludo a los cinco Y a la señora que jugó muy bien No, pero no era pa' mí ¿Eh? No era pa' mí Lo que andás buscando ¿Por eso? Bueno, bueno, bueno Lástima que hoy El contrario tuyo Y le ganas hoy a Defensor Ajá Bueno, y deja quieto Sí, el fútbol es así Bueno, lo que tiene el fútbol La alegría va por el barrio Imagínate que lo de Peñarol De Peñarol de afuera Y son amistades adentro ¿Eh? Y bueno, hoy es una noche especial Una noche futbolera Hay gente que es hincha de Nacional Que está afuera opinando Y bueno, hay que respetar Porque la gente tiene ganas Porque le gusta Pero no tendría que opinar más No, la verdad que no Yo soy de Peñarol Bueno Se ha definido entonces El grupo A Y el grupo B El grupo A Va a ser representado Por Olga Crespo Chiquito Cuéntame usted un poquito Como la cosa Sí, sí O Olga Crespo Que ganó el El grupo El primer seguro El primer juego El grupo A lo ganó Sí, sí, por supuesto ¿El grupo B? El grupo B lo ganó El grupo B Servidor Servidor Bueno, ¿y usted cómo la ve Don Pizorno? Yo voy al voto Tíremelo, tíremelo a Javier Tíremelo a Javier Bueno, gente Estamos en broma acá Con entre amigos Pero también queremos decirle Que estamos buscando Este perrito caniche Color blanco de 6 meses de edad Informes por el 099 946835 La recompensa que ayer Era de 2.000 pesos Ahora es de 4.000 pesos ¿Eh? El valor del perro Lo que vale el perro No encontraba yo Para darse nuevo así sin nada Y sí Ah, ¿qué? Yo, la verdad que La alegría de esos niños Al ver el perrito Me imagino lo que Bueno, Guita Gracias por habernos visitado Bueno Muchas gracias a ustedes Aunque usted Me da no sé qué Si te dice eso Porque vos sos de la casa ¿Vos? Ah, sí Yo soy yo ¿Eh? Como tanto Ya somos una familia grande Y todos La verdad que Un gusto Bueno, Chiquito Fuentes Como siempre Usted es Siempre está ¿Y qué dice usted? ¿Gana Peñalol o gana Peñalol? Ah, no me abstengo Y si ve Ah, un hincha de nación Uy, me pensé que no había Un hincha de nación ¿Y cómo voy a opinar de algo ¿Y cómo voy a opinar de algo que no me pertenece? Escuchame ¿Y la verdad del partido ¿Qué va a hacer? Empezando te digo Que el fútbol ahora a mí no me seduce para nada Vamos a hacer las cosas como nada ¿A la verdad del partido ¿Qué va a hacer? ¿Tenés que capir la vereda? No, no Pero no quiere decir que no mire nada Porque no soy tampoco Pero digo Nada más que eso Pero no me seduce el fútbol ahora ¿Y vos qué decías algo? ¿Quién vio un fútbol para atrás? Los partidos son partidos Hay que jugar ¿Quién jugando? ¿Vos te das cuenta Te das cuenta vos Que salimos en un cuarto puesto En un mundial Con gente que no era de acá Estaba fondo afuera Bueno, gracias a todos Disculpen que los corte un poco Efectivamente Pero se nos termine el programa Muchísimas gracias a todos Suerte para todos Es un juego el fútbol Recuerden eso Que es un juego Nada más Gracias gente Nos vemos mañana Javier Cuadra Jiménez Muchas gracias por todo Chau, gracias Chau